El pelotero cubano de grandes ligas y así el Puig está de nuevo en las noticias, pero no por una hazaña deportiva. Es que en Miami salió en libertad bajo fianza un hombre acusado de tráfico de personas, quien aparece en una demanda contra Puig. Como nos dice Lourdes del Río de Miami, el abogado que presentó la demanda asegura que Puig no es víctima, sino cómplice de contrabando humano. Alberto Suárez salió de la cárcel luego de que su familia pagara una fianza de 10 mil dólares, el 10% de lo que le impuso un juez federal. Está acusado de tráfico de personas, las que supuestamente habría intentado introducir de forma ilegal en Estados Unidos. Según consta en documentos de una demanda civil contra el pelotero de grandes ligas de así el Puig, presentada por este abogado de Miami, Suárez habría sido uno de los contrabandistas que logró sacar al lanzador de los Dodgers de su natal Cuba hacia Estados Unidos. Esto va a demostrar con la corroboración de que él estaba en una actividad de contrabando con Puig, número uno de que Puig estaba de acuerdo con él, es decir, que no es que Puig es una víctima, que se lo secuestraron, que se lo robaron, no Puig estaba de acuerdo con él, y yo siempre lo he dicho, para que haya un delito de contrabando, que se tipifique un delito de contrabando, tiene que haber contrabandistas y contrabandeados. Y aquí había un acuerdo de mentes entre todos ellos, y todos ellos estaban de acuerdo en cometer este delito. El abogado de Gilberto Suárez no quiso confirmar ni negar la relación de su cliente con el pelotero. ¿Pero conoce a Yaciel Puig? Yo no puedo confirmar esa pregunta. Tú me preguntas 15 minutos antes, todavía es la misma respuesta. A este punto yo no voy a responder ahora. Hoy, además de pagar la fianza, el acusado se declaró no culpable de los cargos que se le imputan. El abogado González, quien también demandó el año pasado a Aroldis Chapman, otro destacado pelotero cubano de grandes ligas por razones similares, dice que su intención al demandar a Puig es establecer la existencia de un patrón por parte de deportistas de la isla. Según él, estos estarían involucrando a inocentes en supuestas conspiraciones para sacarlos del país, con la idea de congraciarse con el gobierno de la isla y avanzar en su carrera. El demandante, Miguel Ángel Corbacho Daudinot, quien está bajo arresto domiciliario en Cuba debido a una supuesta declaración oficial de Puig, un juzgado de la isla por un caso de tráfico humano, busca 12 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios. Todavía es muy pronto para conocer cuándo el caso llegará a juicio, pero el defensor de Suárez se mostró confiado en que debe moverse con agilidad, por lo que él calcula que en unos dos meses ya podrían estar en una sala de corte. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.